Acuarela de la Vida Los colores del amor La tristeza de la lluvia El dolor cuando te vas Y hoy tú vuelves a buscarme a mí Siempre piensas que es un juego Y a tus brazos yo regreso Vuelve a mí No te vayas más Tu sonrisa es mi mañana Y tus besos son las flores Pero tiene sus espinas Vida mía Y a pesar de todo la vida es una sola Así que goza Goza Vívela Mira que Mi corta es la vida Mira que Mira que Mira que Mi corta es la vida Mira que Mira que Mi corta es la vida Mira que Mi corta es la vida Mira que Disfruta la vida Oye la vida Oye la vida Mi corta es la vida Te da muchas sorpresas Si tú caminas Mi corta es la vida Vive la cosa como rosa Con sus espinas querida Mi corta es la vida Cuidado camarón No se me duerma No se me duerma por la avenida Mi corta es la vida Después que muere Después te olvide Mi vida Mi corta es la vida El monse y justa Así es la vida No pares No, 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 no No pares porque no se sabe No se sabe No pares Tienes que levantarte Tú tienes que echarle pa'lante No pares No, 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 no No pares porque no se sabe No se sabe No pares Disfruta tu vida Antes que sea muy tarde No pares No pares Te lo digo yo No pares porque no se sabe No se sabe No pares No Dele color a tu vida Y respira tu aire Ata, no, 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 no... Te lo digo yo No pares No pares No pares No pares No pares No pares Gracias.